Dices como dicen a Red Bull, mi hermano, conozco ni tizas que tienen más juegos que tú O con manito negro, igual te cambió, esto te desespero Aquí no importa el género, si no lo que genera Yo vengo a darte un mal paso, pensabas que iba a ser mi fracaso Hago llorar a tu casa, esto es el maracanazo Yeah, yeah, yeah Sabes que mi flow no tiene comparación Nada que detenga esta conspiración Sabes que yo tengo lo que a ti te falta, eso te molesta y te tiene harta No te me compares, nena, que eso mata Quédate en la escena que esto no se va Me encanta Yeah, yeah Dame flow, yeah, yeah, yeah ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué es tanto escandalante en este apartamento? Ay, qué ruido es eso, ¿qué es eso, mía? No, ya no más, me tienes desesperada No aguanto más Mía, mía, habíamos quedado que los días de descanso ni iban a cantar a las 10 de la madrugada Ay, sí, todo el tiempo es cantando, cantando, o sea, uno quiere descansar Ojalá estuviera cantando, yo ni siquiera cantaba Parece que se iban mandando un foro Ay, claro que no, no está matando a nadie Eso se llama rapear Y ustedes no lo entienden porque me llamo el gusto musical Yo tengo que practicar mi rapear Ay, no, mía, es súper fácil, es una que practicar, no suelo hablar, pero como más golpea y frilla Ay, sí, lo que es el azul Ah, sí, ¿les parece fácil? Pues las reto a pasar 24 horas rapeando Yo no tengo miedo, yo acepto el juego, nada me detiene cuando yo creo que puedo Sí, me gusta este reto y yo lo completo, aunque me lo pido porque no hay mi secreto Yo soy colorida, me gustan las fresas y también la piña, en un jugo Sí, en un juguito Ay, qué tierno Ay, Poli, eso no rima, un juguito, vamos a pasar Ya eras, mía Sí, esperanos aquí, esperanos aquí, mía, esperanos, esperanos aquí Un arco liris después Oigan, pero se hicieron raperas y todo, me encanta Te dije que esperabas aquí Sí, ya tenemos el flow rapero para cumplir tu reto, mía Bueno, vamos a ver si realmente van la talla Es el momento de que Brucie brille Ahora sí, vamos a hacer el saludo rapero Hola coloridos Bienvenidos a un video divertido Lleno de magia y color Lleno de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas, coloridas son Co, 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 coloridas, coloridas son Me gusta, me gusta que estén las Sion Fire Pero el verdadero reto de hoy va a ser frappear todo lo que diría ¿Qué? ¿Todo lo que digamos cada segundo, cada palabra, cada momento? Estás loquísimo Bueno, no todo lo que vayan a decir Vamos a tener algunos retos en especial Es mi momento de brillar ¡Para de brillar! Yo ya estoy lista, yo ya estoy lista Bueno, miren cómo va a funcionar la cosa Yo les pedí ayuda a los aventureres para que nos manden algunos retos que vamos a tener que cumplir Y poquito a poco nos van a ir llegando al celular Y Janet va a ser el juez que nos va a poner una puntuación del 1 al 10 ¡Esto se atrae a las chicas! Y la que tenga más puntos se va a oficialmente coronar Como la mejor rapera de la historia de coloridas de la vida entera ¡Oh! ¡Un instante! ¡Preparadísima! ¡Hagámosle puera! ¡Que les vaya bonito! ¡Una perra! ¡Sorprendente! ¡Curvilínea! ¡Y elocuente! ¡Maríficamente colosal! ¡Qué salvagante vida animal! ¡La que sabe! ¿Qué está pasando aquí? ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Sony, te toca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Oigan! ¡Ya! ¡Llegó el primer reto! ¡A ver! ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? ¡Nando, Nando! Bueno, escucha Poli, tú eres la primera y puede que quedes afuera Tienes que cantar la intro Toda una grapera Toda una grapera, toda una grapera ¡Vale Poli! ¡Editor, Zoom dramático, luces y humo! ¡Aquí voy! ¡Muy! 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 Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas... ¡Coloridas! ¡Coco! ¡Coco! ¡Coloridas, coloridas! ¡Coloridas, son! Bueno, es hora de dar mi puntuación En primer lugar, la letra ya estaba inventada Entonces no fue una improvisación como tal Y en segundo lugar, te falta más soltura, más push line y más flow Entonces, entonces mi veredicto final es un 6 de 10 No me pare, llame, no me pare, porque este reto me lo puso Bueno, pero lo hizo muy bien, lo hizo muy bien Eso me encantó y también impresionó Deberíamos grabarlo suena bien, ¿por qué no? Yo, que es igual, no está nada mal Pero ya tengo hambre, vamos a desayunar Ay, que ustedes saben, pero on fire Si quieren, les pongo a rapear absolutamente todo lo que digan Ay, no, tampoco, tampoco, estamos perpicando, amiga El futuro nos lo dirá Tengo un mensaje, a ver, próximo reto, próximo reto YOLO, el mensaje Tienen que llamar a un domicilio y te ir rapeando una orden Cuatro helados, cuatro hamburguesas con preso, cuatro papas, cuatro raciocas Mucha suerte Pero, ¿qué tal? Para que veas Para Lila Ay, no, está muy difícil, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos, cuál es la verdad Por favor, ¿qué tan difícil puede ser? Un momento, señorita, que es lo que está pasando, me lo dices, rapiendo, me lo dices, cantando Gracias, para ti Mi flow no tiene fin Vamos a llamar, que ya quiero pedir No voy a opinar al respecto, pero wow Vamos a llamar, vamos, 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 vamos a llamar Bueno, Lila, ya sabes lo que tienes que hacer Pedir el domicilio rapeando para poder cumplir Sí, sí, lo sabía Todas tenemos abrazos y que pide la comida Llama al domicilio de la única salida Buenísimo Bueno, ya va Sí, es verdad Hola, señorita, ya me den una hamburguesa Cuatro, cuatro Bueno, cuatro, qué pereza Y también, por favor, cuatro helados de fresa Cuatro gaseosas súper, súper deliciosas Y cuatro papas ¡Qué cosa tan sabrosa! Bueno, señorita, son 20 con 50 ¡Campilla! ¡Coma de tus olas, le está para las venas! ¡No! No, no me gustó, no me gustó Sí, ya me haría, claro, claro, eso no me gustó ¡Defiéndete! Y se lo damos en... ¡Tres, dos, uno! Señor, no se ha bendicho Aunque me gusta su actitud De ahora en adelante cuidaremos la salud ¡Eso! ¡Nota, nota colorida! ¡Nota, nota colorida! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Adiós, Billy! ¡Adiós! ¡Ay, sí! ¡Ese me gustó! Eso era del video ¡Oh, Dios mío! Bueno, la rima estuvo bastante ingeniosa Se dijo en el momento oportuno Tuvo buen flow Pero Lila Las hamburguesas no se piden sin queso ¡No puede ser! ¡Lo siento! ¿Verdad? La embarazada Entonces, eso te va a quitar dos puntos Tu puntuación es 8 sobre 10 No, pero ¿te fue 10? Sí, sí Pues es que a mí parece que te lo quedan en comparación A mí, yo quisiera... A mí, ¿quién no nombró qué lado? A ver si es tan bueno Le dame unos consejos para mejorar mi rima Sí, pero aparte Me parece injusto porque yo siento que di lo mejor de mí Y a mí me lo escondié La rima estuvo buena, pero lo que te digo La hamburguesa no se puede pedir sin queso Y con respecto a lo que dijo Poli Creo que el rap es un arte Y tendrías que volver a nacer Tendrías que volver a nacer Tendrías que volver a nacer ¡Tendrías que volver a nacer! Esta es tan, voy a sacar una rima pequeña ¿Esto no le parece un poquito sospechoso? No, ya, yo ya no aguanto más Este es mi momento, por favor Déjenme rapiar Este es mi momento, mi momento de brillar A esta peladora nadie le puede parar No, 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 no ¡Ja! Pobre Sony A ti te respetan los del TikTok A mí los del Hip Hop ¡Oh! Me encantó Diablo, señorita Dime otra cosa, Sony Sorry, dame un pin Para irte cosas a ti Bueno Mejor no, mejor no No pudiste No, 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 no puedo en ese video Así que mira Cómo te hago, mi amor Mira, cómo vengo rapeando al estilo del Hip Hop Doy un paso, luego otro Ya, ya, me lo entendió Está muy cool Es que mato a ser mi tonta Con el paso del robot ¡Oh! 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 Lo que pasa es que yo nací con el arte del rap ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer el próximo reto? ¡Cuán, cuán, cuán! ¡Uh! ¡Cuán, cuán, cuán! 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 ¡Cuán, cuán, cuán, cuán! ¡Cuán, cuán, 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 cuán! Ya me controla Vamos a estar pendientes de los proyectos Sony, me dices si Mariana ya también es uno Ay, sí, 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 verdad, verdad Sí, creo que tienes razón Ya me dijeron que es una súper bea Así que quiero que todos tus seguidores vean ese talento que hoy Lo que van a hacer es publicar una historia en mi Instagram Rappiando acerca del amor Quiero que les diga un poco ¡Ah! ¡El amor! ¡El amor del amor en tu historia! ¿O del desamor, ¿cierto? Yo creo También yo Pero bueno, la verdad Eso no es tan difícil para Sony Porque el desamor Es su segundo ¡Ah! ¡Qué me abrazó! ¡No! Tú no sabes nada del amor Y yo tampoco sé Pero no quiero saber ¡Holy, qué pasó ahí! Bájate el nivel, baby Bájate el nivel Me han fijado en la fin, Sony La verdad, muchas veces Pero es que en el mar hay muchos peces ¡Uh! ¡Te gusta, me gusta, pero te va! Dale, Sony Inspira de que tú puedes Tal vez han escuchado que se malan el amor No he tenido suerte, siempre estoy en la tensión Pero esta situación muy pronto va a cambiar No les digo mucho, yo me voy a enamorar ¡Ah! ¡Deja, está! ¡Muy bien, al fin! Bueno, chicas, es momento de la puntuación La rima estuvo corta, pero tuvo buen misterio Entonces fue bastante interesante Y la puntuación es de nueve puntos ¡Uh! ¡Muy bien, chicas! Ahora seguimos con el reto de Mia Vuelto por Panda ¡Uh! ¡Vaya, vaya! Las sorpresas nunca acaban ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Le pico tu reto! ¡A ver! Hola, coloridas Bueno, Mia, a ver ¿Qué tal si hacemos un TikTok juntos? ¡Rampeando! No sé si te guste la idea, tú y yo ¿Y qué es tu madre que diga la colorida? ¿Sí? ¡Ay! ¡Piensante eso! ¡Ay, sí, sí! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Oh! ¡Me gusta! Ay, Mia, ¿podrías tú apiar algo sobre plantitas, gatitos, cactus? ¡Me gusta! ¿Sí? ¿A mí no me gusta? ¿Me parece? Eh, no, no La verdad es que es un poquito aburrido Me gusta todo eso Pero ya que estamos tan enamorados ¿Por qué no haces un TikTok con panda? Es el amor, del amor entre tú y panda ¿Qué? No, o sea ¿Cómo que el amor entre yo y el panda? No, nosotros somos amigos No, no, me parece de otro tema ¡Lijamos que se nos hagan! ¡No, hagamos ese amor! Pues el amor fingido ¡Amor mía! ¡Sale, Mia! Tú puedes hacer un rap Sobre amor entre panda y tú Muy malo, siguiente No, no, no ¿Pero cómo es que el amor? ¿Por qué tienes que hacer el amor? ¡Ay, mía de amor, por favor! Yo me voy a dar un poco Algo anda mal No sé por qué, pero lo siento a Mia Súper rara últimamente, chicas Sí, Mia está enamorada Yo la vi el otro día La verdad es que no sé Eso me lo acabo de inventar Haré como que no vi eso No, sí La verdad, mi sexto sentido me dice Que el amor está llamando a la puerta Y hay que abrirle Más table Bueno, ya Ya lo grabé ¿Ya? Miren cómo quedó ¿Y por qué se ha hablado? Bueno, ya se lo mostró a Janice Así que puede ser tu punto así Me estoy poniendo nervioso Bueno, el TikTok me pareció fabuloso Yo le doy nueve puntos Pero quiero que los coloridos Punteen ellos mismos Entonces, si los coloridos Quieren dar su puntuación Vayan ahora mismo al TikTok de Mia Y dan su calificación Sí, muy bien Está muy pompa Está muy pompa Tienen que ir a ver Etiqueten más a Panda Para que hagamos TikToks con Mia Pero espérense Voy yo Voy yo otra Ta 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 Mi, mi, mía Me gustó el TikTok que subiste No, no, no Mames Te la creíste Ay, Poli No, no, no No, no, no Esperen alto Ya no más Poli Yo sé que tú querías lucirte y todo Pero todos sabemos que esas son batallas que ya existen Yo lo sospechaba a otra Poli jugada Palacia O sea, era un plagio lo que estabas haciendo Yo pensaba que era muy bueno rapeando Y entonces De las peleas de rayos ¿De quién son esas rimas? O pendiente Me siento pendiente porque no Si es verdad Usted no aprende, ¿verdad? De las batallas De las típicas batallas famosísimas Ay, Poli No, no lo puedo creer, Poli Bueno, 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 Yami Entonces, ¿quién ganó? Mia tiene nueve Yo tengo nueve Yo ocho Yo seis Tienes tres ahora Bueno, chicas Hay un empate Entre Mia y Sony Y se tiene que desempatar Como lo hacen los verdaderos profesionales Con una batalla de gallos ¡Uuuu! Quiero ver que es en primera vida ¡Hagámosle! ¿Están listos para Mia vs Sony? ¡Uuuu! ¡Se las damos en tres, dos, uno, ya! Mia colorida ¿Qué por qué sabes cantar? No significa que ahora sepa rapear No me conoces No sabes lo que puedo hacer Porque con mi ritmo Ya te voy a enloquecer ¡Uuuu! 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 ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ja! ¡Pobre Sony! ¿Se la das espiritual? Cuando todos sabemos que te encanta perrear ¿No me creen? Pues vayan a su TikTok Que esta señorita lo que tiene es calor ¡Uuuu! 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 ¡Ja! ¡Ja! Lo que tengo yo Me dicen familia Mi amor con estas uñas Te rasgo el corazón Ardiente que tienes ¡Bumbo! ¡Uuuu! ¡Uuuu! O sea de ninguna ¡Ya no servia! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uuh! Me importa mentira Ay que amo amiga mentira Ya tampoco Ya con saladora y los gallos ¡Suscríbete!